hola muy buenas a todos bienvenidos al display interactivo de The Walking Dead quiero comentar que este no es un display nuevo, es un display que yo ya subí hace dos años y ahora simplemente quiero hacer una actualización de los vídeos que yo ya subí en su día había un vídeo de introducción que se lo borraré y lo sustituiré por este a mí me parece interesante que se vea este vídeo antes de ver el display para explicar un poquito cómo va esto luego explico un poco por qué voy a actualizar esos vídeos, pero primero quería decir que The Walking Dead este es el juego The Walking Dead de Tal Talekin que es una aventura interactiva vale pero no es un display interactivo porque sea una aventura interactiva al juego sino porque yo planteo la opción o doy la opción a las personas que ven el juego de que ellos también puedan interactuar ellos también puedan tomar decisiones es un juego que está muy basado en las decisiones que tomemos y tienen una repercusión a lo largo del juego las decisiones que tomamos entonces cómo funciona esto pues normalmente cada vez que acabe un vídeo será un momento del juego donde haya que tomar una decisión importante o tiene muchísimas decisiones pero hay unas que son más importantes que otras no tienen casi ninguna importancia entonces yo seleccionado unas cuantas y esas elecciones luego las planteo a vosotros para que vosotros podáis hacer lo que queráis vale entonces cómo funciona pues cuando esté terminando el vídeo llegaremos a una situación donde haya que tomar una decisión y nos aparecerá en pantalla las dos opciones aparecerá aquí un cuadrito y aquí otro cuadrito en cada uno de esos cuadros nos pondrá a hacer esto o en el otro lado para hacerlo otro vale y nosotros seleccionamos uno de esos dos cuadros y esos dos cuadros lo que son es el enlace para ver el siguiente vídeo donde vamos a continuar viendo nuestra historia con la decisión que nosotros hemos tomado y lógicamente con la repercusión de la decisión que nosotros hemos tomado vale se puede hacer así por las ventanas que saldrán en pantalla o se puede hacer desde descripción del vídeo la descripción del vídeo también se pondrá los dos enlaces donde pondré a hacer esto y un enlace hacer el otro y otro enlace vale las decisiones son importantes porque podemos perder a compañeros o salvarlos o perder a un compañero y salvar a otro no siempre las decisiones son lo que parece a veces nos engaña un poquito el juego vale no quiero hacer spoilers pero bueno son decisiones interesantes o algunas a lo mejor simplemente nos lleva a recorrer el juego por otro camino podríamos decir entre comillas por otro camino no por otro camino en sí pero sí con con otros acontecimientos o acontecimientos en otros momentos distintos bueno no quiero hacer mucho spoiler es que lo dejo ahí y bueno a ver por qué quiero hacer esta actualización de los vídeos pues porque yo usé un sistema que había hace dos años en youtube los enlaces a los siguientes vídeos los de la descripción del vídeo van a seguir siendo iguales pero los que yo planteaba en pantalla se hacía por anotaciones y youtube a dejar de usar el sistema de anotaciones vale entonces voy a usar el sistema de pantalla final que es el que ya lleva un tiempo usándose en youtube pero no estaba esa opción estaba cuando yo subí este display es mucho mejor mucho mejor porque el sistema de anotaciones a lo mejor si tú ves el vídeo desde un pc si te salen pero si lo ves desde una aplicación de youtube no te sale vale y en cambio el sistema de final de pantalla si te salen las dos ventanitas de los siguientes enlaces a los que tú puedes ir vale entonces mucho mejor sistema pero esto me lleva a tener que actualizar los vídeos tengo que actualizar la portada de los vídeos para que cuando salgan los vídeos en pantalla pues se vea clara cuál es la una opción y cuál es la otra y bueno tengo que actualizar los títulos y tengo que varias cosas vale no tengo que editar los vídeos simplemente desde las opciones de youtube de configuración del vídeo pues cambiarlos todos son muchos vídeos y me va a llevar bastante tiempo así es que pues nada yo subí este vídeo para un poco para dar la noticia para sustituir al otro vídeo de introducción que tengo y ya poco a poco lo iré haciendo vale y ya está este es un vídeo de instrucción mucho más corto que hice en su día pero bueno creo que lo que he comentado es suficiente para entender un poco la idea vale quiero comentar también que a mí esta idea se me ocurrió porque yo soy una persona que aunque tengo canal de youtube no me gusta ver otros canales de youtube de videojuegos a mí me aburre ver a una persona jugar otro videojuego por lo general hay juegos que pueden ser un poco distintos a este juego de este estilo si me gusta verlos por ejemplo no pero en un juego normal yo creo que los juegos son para jugarlo no para verlos es mi opinión lógicamente a mí me gusta que también la gente quiera a quien le gusta ver mis vídeos yo me alegro o los vídeos de cualquier otra persona pero a mí lo que me gusta jugar no ver vídeos y entonces se me ocurrió la idea de decir y si la persona que ve el vídeo también puede interactuar y hacer algo más aparte de simplemente ver ya tenemos películas no hace falta ver videojuegos o series no tenemos películas y series no hace falta ver videojuegos para mí para jugarlo aunque hay un videojuego que también merece la pena verlos pero para mí son muy esos excepcionales no y bueno entonces pues por eso se me ocurrió esta idea no de dar un poco la opción a la persona que ve el vídeo también de tomar una decisión y ya está quiero decir que sólo tengo de momento grabado en los dos primeros capítulos juegos son cinco capítulos esta primera entrega esta primera temporada que podríamos llamar que ya de momento van por la tercera y yo sólo grabé los dos primeros capítulos quiero pedir perdón a cualquier persona que en su día viera el display y sólo hubieran dos capítulos el juego se quedaron un poquito a medio y espero que ahora con todo esto me anime y siga subiendo los demás capítulos que me faltaban para completar el juego y nada bueno no me enrollo más dejo aquí el vídeo y nada si os interesa pues a verlo venga hasta otra